A ver, empecemos por el principio. ¿Harto de aburrimiento en esta cuarentena? ¿Un juego para desestresarte? ¿Qué tal Minecraft? Porque en esta hueá necesitas aprender roles, progreso de jefes, crafteos específicos, tipos de loots, NPCs, accesorios... Y ahí estás tú. Chico que apenas sabe contar hasta patata. ¿Qué contar hasta patata? Todos tenemos un inicio en este juego, descargándolo ilegalmente para probarlo primero. No vaya a ser que sea una porquería. Luego aprendes cómo se genera un mundo y creas un personaje predefinido. Un mundo donde probablemente a un comedia le guste poner caca o pene de vaca. O hasta... Entrarás y te dijo alguien que el guía era importante. Y no entiendes el porqué si solo dice puras gilipollas. Debería decirte, oye amigo, cuidado con las putas piedras de las cavernas que te hacen one shot. Después de esto te darás cuenta que tu terraria va como el orto. Verás un video arreglando ese problema y no te servirá. Comprarás el juego y... Ahora si viene la diversión, apenas empezamos. Teniendo el juego probablemente vas a ver la guía hiper larga de Terrawan o las guías de Mr. Carlos. Y... ¿sabes lo que se te quedará? ¿Acaso sabes lo que se te quedará? ¡Nada! Porque tu habilidad mental es contar hasta patata, recordemos. Aprenderás la línea de progreso de jefes, sabrás qué clase ir, te iluminarás y entenderás los tres tipos de dificultades en Terraria. Solo no vayas dando golpes al azar en la bendición que... It was at this moment that he knew. He fucked up.